Fue el día de la venganza, Barcelona y Atlético de Madrid eliminados. Como se prometía, PSG enfrentó al conjunto culé en un partido que hubo de todo. Expulsiones, gritos al árbitro, polémica. Un error arbitral nos costó la eliminación, dijo Xavi. A ver, a ver, errores pasan, pero no dejas que tu equipo pierda una delantera de dos goles, Xavi. Como quiera, Dembélé, quien entre abucheos por parte de la hinchada del Barça, fue el más contento de ver perder a su ex-equipo. Por su parte, en Alemania, el Borussia Dortmund eliminó al Atlético de Madrid en duelo que terminó 4-2. Cholo Simeone no viene de tener la mejor temporada en España y la eliminatoria es un golpe de realidad. La Liga de Campeones continúa a la espera de los otros semifinalistas.